...de Matija el barrio vegetal, siente el hombre a la costa, al conoce de los montes, porque no se va en afronte, revoleando aquel acero, que con golpes certeros al árbol va dominando, y el monte lo está llorando con sabia sangre y sudor. A Chelo Santiago, el dolor en tu lucha cotidiana, te brinda un mejor mañana a tus sueños de ilusión. ¡Gracias!